Hola amigos, muy buenos días o muy buenas tardes, tengan todos ustedes hoy, hoy nos encontramos amigos, se puede ir por acá por el lado de Nachi, se puede decir entre Yakima y Nachi, estamos entre medio, sinceramente amigos, estamos aquí para darles una mala noticia, se puede decir porque, pues el aire, como ustedes pueden ver o sentir o escuchar el aire, por ahí se siente el airecito amigos, y les vamos a mostrar que daños ha hecho, la verdad, que daños ha hecho, daños ha hecho el aire, porque, por aquí se mira que hizo un destrago el aire, miren les vamos a mostrar poquito nada más aquí, miren amigos, ahí pueden notar la cantidad de árboles que tiró, miren la calidad de manzana que tienen los arbolitos, sinceramente amigos, es muy triste, que toda esta manzana, por todos estos árboles, no, no la vayan a piscar, más que nada, miren, como esta, miren, andaban cosechándola, pero desafortunadamente, se dejó venir este viento, este aire, vamos a caminar para adentro, como se rompieron, los arbolitos, desde la pata, y esto, que estos árboles ya no tenían manzana, pero ahorita vamos a caminar, o estamos caminando, a donde, ahí está todo el daño, miren ahí, todos están tirados amigos, arrancados, miren, sinceramente amigos, en lo personal, como ustedes pueden darse cuenta, bastantes árboles de manzana, se cayeron, por el aire, hay que escuchar eso, que es por el aire, miren ahí, cuantos árboles, ahí están todos los arbolitos, y se siente el aire amenazador, como que quiere continuar, tumbando más árboles, miren, miren ahí amigos, para que ustedes vean, que no es mentira, es verdad, lo que les estamos aquí recalcando, a nuestra gente, miren, el aire todavía se puede sentir, bastantes frutas, bastantes manzanas, están aquí, perdiéndose, cayéndose, pueden ver en el piso, para las que personas, que por ahí dicen, que luego uno tira una manzana, porque le muerde, una vez nada más, miren aquí, que calidad de manzana, miren, la fui, es la manzana más buena, chulada amigos, sinceramente, caminando, miren ahí, miren amigos, que opinan, al respecto, miren, todo está en el piso, la tumbó sin problema, la tumbó como si fueran, algodón, miren ahí, hijo de su mal dormir, increíble, pero es cierto, miren ustedes, toda esta manzana, no hay aparte de eso, miren amigos, se quebraron, los árboles, se quebraron las ramas, pueden observar, miren, miren, ay hijos, se partieron a la mitad, esta huerta aquí, se le acabó el corrido, no quedaron ni para remedio, esos árboles están partidos, a la mitad, cayeron hacia allá, y al mismo tiempo, quebraron para acá, porque por allá estaba la otra línea, es feo, ver todo esto, pero, es la realidad, miren, miren ahí amigos, a veces no me caigo, por andar acá, jugándole al tonto, hijo del amor, miren, como se rompieron los árboles, miren ahí, este es medio árbol, para allá, y medio árbol arriba, miren ahí, como está terminando, o como terminó, toda esta, cosecha, de manzana, sinceramente amigos, es bastante cosecha, la que se está, perdiendo, porque sabemos, que el cambio de clima, está cambiando, y aquí, es, donde está toda esta manzana, no los dejan piscar, miren como se rompieron, miren como se rompieron los árboles, miren, y ya toda la manzana, está en el piso, estos fieros, los fieros, fueron derrotados, o enchuecados, o como ustedes le quieran llamar, sin problema, trabajo de que se haya caído una, pues una fue la que, cayó encima de la otra, y así se fue haciendo el sobrepeso, miren ahí, amigos, y toda la manzana, está este, pues buena, miren, demasiada manzana, amigos, la manzana Fuji, la manzana que más precio tiene en el mercado, la manzana más duradera, para comer, pero ustedes pueden observar aquí, cómo está, cómo está, todo, el tiradero, de, esta, manzana, todos se quebraron, todos los árboles, miren ahí, miren ahí, amigos, sinceramente, esto es, es feo, miren, el amor, no puede ni caminar aquí, de tanta, árbol, árbol que hay, tirado, miren ahí, miren ahí, los hizo gacho, los hizo garra, los tendió, y tienen miedo a piscar, y tienen miedo a piscar, porque el, como el aire sigue, se siga cayendo más, miren lo bonito, miren, esta manzana es muy buena, cuántos ven, no se perdieron aquí, miren, cuántos ven, iba a salir, ahí se vieron, ahí se vieron, ahí se vieron, ahí se vieron, desgraciadamente, esto pasa, y a quién se le va a culpar, a nadie, amigos, a nadie, porque Dios, es el que hace las cosas, y él sabe, por qué las hace, ni modo, son cosas de la vida, son cosas que, Dios así lo quiere, y pues, de una forma u otra, ahí se tiene que respetar la cosa, miren, 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 ahí nomás, la tiradero caída, por todos lados, hay manzana tirada, las escaleras, ya andaban piscándola, por ahí están las escaleras tiradas, miren, por ahí las agarró, a medio trecho, como les digo amigos, es bastante, bastante, fruta, la que se cayó aquí, bastantísima, y el aire continúa, sigue amenazando, con seguir tumbando más, miren ahí, cuánta manzana, se cayó, cuántos árboles, esa manzana, va a terminar, más bien, van a demoler la huerta, me imagino, que van a demoler la huerta, porque, las árboles, pues ya se quebraron, se arrancaron, se doblaron, esta huerta, va a quedar completamente demolida, porque ya no sirve, ya no tiene forma, de repararse, entonces, en cuanto, se acabe todo, van a meter la maquinaria, sacar alambres, y todo ese tipo de cosas, a fierros, para que así, pues, levanten los árboles, y pues se quemen, más que nada, y que es triste, es porque, se puede decir, que después de una bonita cosecha, o después de que todo, la fruta que vieron, termine, se puede decir, en el, en la lumbre, verdad, termine hecho en nada, pero el aire, es el que hizo, todo esto, miren, no hay parada de allá, como se mira, vamos a mostrar, como se mira allá, miren ahí, todo eso, ya no se va a poder piscar, ya está tirada al piso, ya está tirada al piso, solamente de aquel lado, es donde se miran, los árboles todavía parados, pero en sí, toda esta área, está completamente, en el piso, en el suelo, amigos, así es que amigos, como dice el dicho, que el que algo tiene, algo pierde, y aquí nuestros amigos, los patrones, pues ya vieron que, con la madre naturaleza, no se juega, no se puede, aquí hay que empezar a ver, que solamente Dios, es el que tiene, la última palabra, la última decisión, vamos a mostrarle aquí, como fueron arrancados, los árboles, miren ahí, miren ahí amigos, como están arrancados, todos los árboles, y miren ahí, esta, esta no se cayó, por esta que está deteniendo, miren esta no se cayó, por esta que está deteniendo, pero tiene mucha presión, una rama de estas, está pesadísimo, miren ahí, como se quebraron, así es como les digo, que por eso se quebraron, porque pueden observar, ahí el peso, que tienen todos estos arbolitos, chiquitos, grandes, pueden ver, la cantidad, de árboles, que están en el piso, mira que ellos quedaron, medio sladeados, pero por eso, ya no se van a, piscar, wow, bastante manzana aquí, tan buenas que están las manzanas, y es muy triste que, terminen en el piso, en el suelo, ahí le mando un saludo, a nuestro amigo, Marco Suballe, hasta Ení, California, su esposa Angélica, a nuestro amigo Faustino, también, nuestro amigo Faustino Andrade, a todas las personas, que nos miran, a nuestro amigo, Francisco Gutiérrez, hasta Houston, Texas, a nuestro amigo Gerardo Rodríguez, a Charo Rodríguez, también, Ciudad Juárez, Chihuahua, a nuestro amigo Alex Cortés, por ahí ya va en camino, hacia Chula Vista, Dios me lo bendiga, en su camino, y a nuestra amiga Ángela, también, y por ahí, pues son excelentes familias, compartimos, y la verdad que, es un gusto, o fue un gusto, y me gustaría, que volvieran a otra vez, porque, porque nos la pasamos, de pocas pulgas, ya, así es que amigos, siguen tronando los árboles, como que quieren, seguir cayéndose, la verdad, que esto si está, crítico, ahí le mandamos un saludo, a todos nuestros amigos, en diferentes lugares, en diferentes estados, del país, de la Unión Americana, y diferentes países, y así es como, nos encontramos acá, en Yakima, lo que es entre Yakima, y Natchez, Washington, Estados Unidos, esto es lo que pasó hoy, por la mañana, como pueden escuchar ahí, todas las escuchen el aire, y la, los árboles de aquel lado, todavía rechinen los cierros, como si se quisieran caer, más adelante, les vamos a mostrar, qué es, qué fue, qué es lo que va a pasar, con todo esto, qué es lo que van a, hacer con los árboles, qué es lo que van a hacer, con la manzana, ahí les estaremos informando, a toda nuestra gente, voy a andar con un paciente, vamos a salirnos para afuera, el caminito, y ya está hecho, sin pisar las manzanas, porque todavía no sabemos, qué va a pasar, lo que ya sabemos, es que está en el piso, en el suelo, miren, ay Dios del cielo, sin problema, nos arrancó, todos están arriba, miren, todos están quebrados, arrancados, sinceramente amigos, es fea la cosa, que pasó aquí, cuantos venez, no se desperdiciaron, o cuantos venez, no se quedarían, si no pasara esto, son árboles jóvenes, árboles chicos, pero pues, aquí no respeta la naturaleza, el creador, sabe, porque hace todo esto, ay no más, para que vayan y digan, que aquí, se hace lo que Dios, dice, lo que Dios, cree conveniente, miren, hijos del amor, ni para donde darle, ay, ay, ahí nos andamos cayendo, porque hay, bastantes manzanas tiradas, wow, y ahí le mandamos también saludos, a nuestro amigo Beto Mentado, hasta Pensilvania, nuestros amigos de Georgia, nuestros amigos de Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, ahí le mandamos saludos cordiales, y ustedes pueden observar, que es lo que pasa acá, con la madre naturaleza, sinceramente, es muy triste, pero, debemos de saber, que nos queda en la cabezona, que solamente Dios, es el que tiene el control, de todo esto, miren, todas esas manzanas, que es que van a servir, ya no sirven, pero, el tamaño que tienen, las manzanas, miren, que tamaño, tan grande, miren, y aquí, otra, miren, hijo del amor, sinceramente, amigos, es triste, y no es una, ni dos, miren, esos ya están, para caerse también, los árboles, todavía por allá, se oye el rechinadero, lo que tienen, ojalá, ya no siga, este airecito, porque si, la está dejando, muy, muy dañada, si corre otro aire fuerte, puede que acabe, con la huerta, pero esperemos, que no, porque nuestra gente, todavía ya anda piscando, anda ganándose unos centavos, porque ya estamos, en los últimos, días de cosecha, miren, miren, hijos de la panza, sinceramente, esto si, está crítico aquí, pero amigos, me tomo el tiempo, para mostrarles, lo bueno, y lo malo, checa nada más, esta manzana, como está grandísima, mira, miren, que calidad, esta me la voy a llevar, porque está muy grande, ya hasta dejé la otra, pero me voy a llevar dos, porque, ay, ya no me caben en la mano, miren, miren amigos, que grandísimas, están apenas, caben dos, y la verdad, quisiera llevar más, pero, no, porque ya, ya tengo en la casa, ya llevé algunos, para el ponche, y hoy me vine, para mostrarles aquí, el gran, tiradero, de frutas, de árboles, y de todo, quedaron hecho puré, hecho jugo, pero aquí, a quien, van a decirle algo, si Dios es el que, tiene el control, de todo esto, miren ahí para allá, que bonito se mira, pero también, cuánta fruta, se desperdició, cuánta fruta, está en el suelo, cuánto árbol, más que nada, el árbol también, tiene que ver, bastante, es la base principal, porque aquí si fue, frutas, o árboles y frutas, aquí fue, árboles y frutas, los que fueron dañados, miren, miren, y eso que, hay arbolitos, que aquí habían entrado, piscar, ya en la entrada, habían cortado algunas, pero si es, bastante, fruta, miren aquí, tiradero, cincuenta, no manches, el, el, el tamaño, que tienen las manzanas, y cuántas, fíjense, cuántas, cuántas manzanas, había, miren, esa es la que se cayó, del, del golpazo, que dio, y aún todavía, tiene bastante arriba, miren, cuántas manzanas, está más paloma, ni modo, así es amigos, así es amigos, nos vamos a despedir, con este video, donde les vine a mostrar, pues, es algo malo, pero es algo que, nos deja claro, que Dios es el que tiene el control, así es que, no nos queda de otra, que resignarnos, y pedirle a Dios, que ya no sigan pasando, cosas como estas, porque como les digo, solamente, Él es el que tiene el control, si alguien se siente, superior a esto, pues créanme, que es imposible, que sea superior a esto, yo estoy, 100% seguro, que Dios, es el, que puede, hacer, y deshacer, con todos nosotros, aquí en la tierra, Dios me los bendiga, y nos estaremos mirando, en los próximos videos, porque, como pueden observar ustedes, yo ya les mostré, algo que, está pasando, o que pasó, y esperemos que nos siga, dañando más la huerta, chao, chao, bendiciones, y miren, me llevo dos manzanonas, para comérmelas ahorita, en el carro, en el camino, bendiciones para todos, pasamos los sueños, pues,